Música Oigan pues regresamos, estamos aquí en La Buena Vida Me agarraron justo cuando estaba escribiendo Pero bueno, me da un gusto que sigan con nosotros Ahora déjenme decirles que uno de los temas favoritos de nosotros es el arte Y sobre todo esta cuestión de las películas Ya ven que recientemente, seguramente ustedes ya la vieran Pero ha habido pues como una muy buena racha que ha tenido Manolo Caro Digo obviamente por el talento que él tiene Tanto en estas cuestiones de las series, del teatro Pero pues también en el cine Y no es la excepción nada menos que la película que se estrenó el pasado 25 de diciembre Que fue pues como el regalo de Navidad que tuvimos para todos los que estábamos de vacaciones Y es nada menos que la película de Perfectos Desconocidos Y si no la has visto todavía está en cartelera Entonces date una vuelta Porque además esta película sigue dando de qué hablar Nada menos que en Estados Unidos Y por esta razón vamos a platicar un poco con uno de los protagonistas Que para que nos cuente a ver qué puede A ver entre los entretelones de lo que es Perfectos Desconocidos Él es directamente de la madre patria Frankie y Martín ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias A ver, ¿cómo estuvo esto? Que terminaron la película pero en fact Así como que fue una producción en la cual Pues todos estuvieron en un lapso muy corto para poder terminar la película A ver, cuéntanos Fueron 21 días 21 días, la verdad Que fíjate que fue muy rápido A mí me vino muy bien porque yo estaba rodando en España una serie Se llamaba El Continental Y me dieron permiso tres días Es que desde aquí le doy las gracias a Fran Ariza que me dio la oportunidad ¿Tres días? También lo den en España Sí, me dio el permiso tres semanas No tres días, tres semanas Que si hubiese sido una película normal de 8, 7, 12 semanas hubiese sido imposible Ah, no, claro Y yo era una oportunidad que no me quería perder realmente Y la verdad que él entendió muy bien eso Y por la naturaleza de la película se estaba establecida en tres semanas Porque Manuel dijo que él no tenía manera de juntar ese elenco Realmente yo fui el último que me integré Porque yo estuve un mes haciendo casting y demás Pero pues imagínate, mis compañeros son todos súper estrellas Y no había manera de cuadrarlos Y lo bueno que la película realmente Bueno, tú que la viste Y vi las españolas también Al final el 80% es interior Entonces se produce Sí, claro Manolo yo creo que hizo una preproducción muy buena Tenía la película muy clara Y lo pudimos hacer en 21 días Y te voy a contar una cosa que fue muy interesante Nos quedaba un día de rodaje Y había un deadline muy claro En el cual yo tenía Imagínate, terminamos un sábado O sea, la madrugada de un viernes a un sábado Ajá Y yo el lunes tenía que estar en España a rodar sí o sí Y Manu García Rulfo tenía que estar en Los Ángeles sí o sí O sea, no había manera Entonces había un deadline Porque tú sabes, de repente las películas se cuelgan Y por ahí Sí, claro No había manera Y el penúltimo día Estábamos toda esa semana a la de noche Sí Y quedaba grabar la escena final En la que ya Sí, sí, sí No les voy a contar Pero veanla, por favor Claro O sea, porque la película vale la pena Ahorita vamos a hablar un poquito del tema Y fue una cosa muy interesante Que nunca lo he contado en público Pero desde aquí me saco el sombrero con Manolo Caro Y con los productores Porque es una cosa de producción Eran las 4 de la mañana Y estábamos muy cansados No, me imagino O sea, ya no con todas las bebidas habidas y por haber Ya creo que ya estaban todos así De que ya no te quiero ver porque te voy a... ¿A poco no te pasa eso? No, no ¿Sabes qué pasa? Llega un momento que te vicias Sí Y entonces, obviamente, mis compañeros son súper profesionales Y al final lo estábamos sacando para adelante Pero faltaba la magia, ¿ya sabes? Sí, claro ¿Y cuántas veces repitieron la escena? No, pues estaba repitiendo más de la cuenta Y ya estábamos como, ya sabes Sí, ya había magia Y yo les vi entrar a los productores Porque la verdad que tanto Pues el socio de Manolo Rafale Como Bajo Córdoba Como Chivis Estaban allí con nosotros Éramos una familia Y los vi entrar al set Y yo dije Uy, ahorita nos van a recatorrar Yo pensaba que nos iban a dar caña Y dije Ay, pues Yo también soy como muy sensible Muy permeable en eso Y yo decía Yo pensando ¿Qué la cagué o qué? Ya sabes Ya imagino a ti haciéndote chiquito Sí, sí Ya vieron cómo lo haces Y realmente no era como No llevaba el peso yo en la escena Pero todos teníamos Y de repente les veo que dicen ¿Saben qué, chicos? Pues la verdad estamos en el combo Les estamos viendo cansados ¿Qué les parece si... Aquí? Y mañana, que es el último día Empezamos por las dos horas Que no hacemos ahora Las empezamos mañana antes Y yo dije Guau O sea Qué inteligencia Y qué sensibilidad Cuando normalmente la figura Del productor Él quiere minutos Sí, claro Quiere resultados No, y además porque te cuesta Claro Y sobre todo Independientemente de que tú ya sepas Que tienes mañana otro día O sea Y sobre todo jugarse Que era un día el que había Claro Y fue genial Porque al día siguiente Si se dio eso ¿Qué será? Que no te puedo poner un nombre Pero tú sabes No, es que sabes que además Obviamente estamos hablando Que son gente Súper profesional Digo, muchos de ellos Son considerados Como verdaderas estrellas O sea Cada uno ha hecho Una carrera Impresionante Y me imagino Que coordinarlos Sí es un tema ¿No? Pero muchos de ellos También se conocen En la vida cotidiana Son amigos Entonces esto Yo creo que cuando Seguramente tú como actor Te pasa Que hay veces que Te apuestas por un Por un Por un proyecto Y ese proyecto No sale bueno Y de repente Apuestas por otro Y no sabes O sea Son tus brothers O sea Para toda la vida ¿No? Porque la pasaste Tan bien Y además porque Se notó en pantalla Y esa fue la complicidad Y fue la magia De este Digo, el en caso Ya que sea Tenerlo Yo aquí Ya todos Estás tú Pero pues faltan Todos los demás Pero este Él está Bueno Nada más Sigue Todavía Netflix Ha seguido con esta Cuestión de De lo que es Este La Casa de las Flores Que bueno Está Cecilia Suárez Está con todo Digo Todos son Bueno Mariana que está Bueno Que de verdad Es un talento Que Que lleva unos años Que está dando Mucho de que hablar Porque En las series En teatro En teatro es maravilloso Yo fíjate Maravilloso Yo fíjate Que esta historia es bonita Yo conocí a Manolo Sí Colaborando con él En una obra de teatro Que protagonizaba Mariana Treviño Se llamaba Nunca es tarde Para aprender a hablar francés Ajá, sí Los protagonistas ¿Por qué hace el rato? En 2015 Sí Bueno Qué viejo soy Yo pensaba Que tenía más tiempo No, fíjate Fue 2015 Los protagonistas Eran Iván Sánchez Mariana Treviño Y Sandra Echevarría Sí Y yo tuve la oportunidad De colaborar con él Porque Iván No podía ir mucho A los ensayos Entonces yo le Le hacía el cover Y luego le ayudaba Al montaje Y de repente Había un personaje Que era de la mamá Que era muy divertido Que lo hacía Cecilia Towsén Y cuando no podía venir ella Yo leía a Cecilia Fíjate, ayer fue un concerto De Cecilia Towsén Pues fíjate Yo leía a Cecilia Entonces Nos reíamos mucho Porque claro Cuando uno no tiene la presión Tú estás Pues supliéndote Entonces jugaba mucho Y quedó muy divertido Y entonces Manolo Caro Y me dijo Manolo Caro Con su socio Con Rafa Lehm Y me dijeron Frank, acuérdate Que antes o después Vamos a trabajar juntos Y a los tres años Y eso O sea, te precasteó Sin querer Sin querer Pero ya ves estas cosas Que te hablas a ti 40 veces Que te dicen Y en esta industria Luego nunca pasan Ah, sí No, por quedar en relaciones públicas Sí, no Somos brothers Vamos a comer Y cri, cri Nunca Pues esta pasó A los tres años En abril del año pasado Me mandó el mensaje Manolo Y yo no me lo creía Porque yo ya conocía Yo ya conocía el personaje de Pepe Sabía que era un caramelo Había visto la italiana Porque estuve estudiando Que de verdad Digo, no se trata De que comparar Pero sí te pareces Se parecen los dos Digo O sea, yo creo que ya tenía Un poco este Es que sí O sea, cuando Cuando eres director O productor Es como tener ya Una visión sobre Cómo van a ser tus personajes O sea, yo creo que también Manolo Para mí tiene un talento Maravilloso Sí Creo que tiene una capacidad De generar universos Genial Pero luego también Y no porque yo esté en el cast Pero creo No, yo lo puedo decir Como público O sea, que la verdad Lo que le conozco De teatro La serie y esto Bueno Wow Y creo que también Tiene un súper talento A la hora De elegir Su elenco Su elenco Ya sabes Porque Como tú has dicho Eran unas O sea, no son Unas súper estrellas Pues si tú ves La sinergia que se formó Entre todos Que tú Acabas de decir ¿No? Que traspasó la pantalla O sea, realmente Parecíamos cuates Pero no había ningún ego Eran todos talentos Son todos talentosísimos Muy generosos Muy al servicio Del texto Y luego Manolo Tenía una manera Tan sutil Y tan sensible De pactar Y proponer Hacia dónde iba la escena Que también Él conocía Que tenía esa comunicación Con ellos Ya sabes O sea, fue todo Claro Porque era todo Como muy Oye, perdón ¿Y qué tanto sirvió Que ya tuvieran La referencia De las anteriores películas? Pues fíjate Que hay compañeros Que ni siquiera Las vieron No Aquí en México Tuvieron muy poca Distribución Sí, tuvieron poca distribución Y luego Una vez que estábamos Inmenso en el proyecto Lo hablábamos Y había muchos Que no querían verlo Por viciarse Claro Yo hice un ejercicio Interesante Que fue que el día Antes de empezar a rodar Me puse la italiana Sin sonido Ok Porque la española La tenía muy impregnada Sí, claro Pero fíjate Que lo hice Para ver lo que no Quería hacer O sea Yo creo que todos buscamos Alejarnos De lo que había Pero sin que nos condicionase Claro El primero Manolo Yo me acuerdo de la conferencia Que me hablaban mucho a mí Por ser español De la obra de Alex de la Iglesia Y realmente Pues Alex hizo Una película fantástica Pero la hizo con su sello Un tema muy esotérico Muy en su sello La italiana Que es la original Si tú la ves Es mucho más oscura No la he visto Pero creo que sí está en Netflix Es muy interesante Ya me dijeron Y es muy oscura La de Alex Es que imagínate el tema O sea Si ustedes no la han visto Déjenme decirle O sea ¿A qué le tenemos de luego Todo miedo? A dejar nuestro celular Y sobre todo Con la persona Que nosotros estamos compartiendo Porque sí Todos guardan secretos No se hagan Que el que esté libre de pecado Que tiene la primera Que tiene el celular Que tiene el celular Así Y es como Es como ¿Cómo se llama este? Ruleta rusa ¿No? Totalmente Totalmente Aparte que es un conflicto Tan universal Que por eso estaba muy bonito Que hayan tantas versiones Porque yo creo que Cada cultura necesitaba Tener su voz Hacia un fenómeno Que es como La dependencia total Y absoluta Que tenemos todos Del celular O sea Yo salgo de casa Y hago así Y como no noto el teléfono Siento un pellizco en el estómago Y luego No, deja tú O sea Una hora Sin que estés comunicado Como no tengas pilas Te vuelves loco No, sí Bueno, sí Yo llego a todos lados Con el cable Que por cierto Hoy se me olvidó Tú fíjate Cómo nos ha cambiado Todo O sea Ya buscas un pantalón Que te quepa Porque esto Acuérdate En los 2000 Cuando salieron los celulares Bueno, yo tenía Como ya soy más viejito Me tocó de ladrillo Todavía Imagínate O sea Tú odiabas el ladrillo Y luego fue evolucionando Y eran chiquitos Y luego se eran así Y de repente aparece esto Y llevamos un mini ordenador En el bolsillo Pero gracias a eso Ya puedo ver muchas series No, no Es una maravilla Pero al final Nos ha cambiado La manera de vivir Y de relacionarnos Y además O estar en una cena Que también es un tema Por ejemplo De ahí parte La anécdota Oye, estamos aquí cenando No nos vemos en años Y estás aquí Y de repente Este A mí me ha tocado Una vez Estaba saliendo yo Con alguien Y de plano Así de Hola, estamos cenando Así de Claro Pues, ¿qué te pasa? Estamos aquí frente a frente Y es que ha cambiado La manera de relacionarnos Totalmente Entonces ¿Tú dejarías tu celular así? A ver No, pues yo tampoco No No porque Luego aparte O sea, al margen de que Todos tenemos nuestras cositas Sí, claro Luego creo que hay A más se vale Totalmente Aparte Que forma parte De nuestra huella digital Pero luego hay un montón De cosas que sacadas Fuera de contexto Para hacer otra cosa Sí, totalmente Porque a lo mejor la gente De hecho Mucho Mucho de lo que pasa O los problemas Que hay ahorita Son por la mala interpretación Completamente Porque además Hay gente que no escribe Hay gente que no sabe escribir Y hay gente que no sabe Qué decir Y tú lo lees Y para ti puede ser una ofensa Estoy A mí me pasa O sea, yo ya O te dicen ¿Por qué estás enojado? Porque no te puse carita Claro O de repente Te ponen uno Y se le escapa Un signo de exclamación No, pues no me grites Exacto Yo ya por política mía De empresa No hablo ningún tema serio Por WhatsApp Ah, mira Está bien Porque Puedes tener la lectura Que quieras Es una broma Es una afirmación Es una pregunta Es un ataque pasivo-agresivo Entonces Es que es otra manera De relacionarnos Claro Hay amigos que tú dices Ah, no Sí, sí No, no Tú a tu amigo Hace mucho que no lo ves Lo que pasa es que ves Sus historias de Instagram Y juras que está chingón O si de repente le ves triste Le comentas Pero ya eso de Llamar a tu cuate Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que te vi que pusiste algo Muy melancólico Entonces Me parece que Te estás suicidando Claro Claro Te digo Entonces me parece que El conflicto que plantea La película Está muy interesante Y a nosotros Y yo creo que el público Nosotros más porque al final Lo vivimos O sea, yo me di cuenta Porque tú lo haces Y lo haces Pero cuando estás robando la película Y ves que el conflicto es esto Te das cuenta Pero dependiente que eres Oye, ¿y le has bajado Un poquito a esto? O sea, yo sí A raíz de la película Te lo puedo decir Que sí Procuro Yo antes O sea, de hecho Hasta me dormía Con el teléfono Ahora ya no O sea, ya A ver El changarro se cerró A tal hora Quien compró Compró El que no Se ve No, no, total Total Hay una cosa que hacían En Que lo dijo No sé si Ana Claudia O qué compañera Lo dijo Hay un apartado En ajustes del móvil Que tú puedes ver La cantidad de tiempo Que utiliza O sea En qué tiempo O sea, si has utilizado El móvil siete horas De esas siete horas ¿Cuánto son llamadas? ¿Cuánto es navegar internet? ¿Cuánto es WhatsApp? ¿Y cuánto es Instagram? O tal Y te das cuenta La cantidad de tiempo Que perdemos No sé si puedes decir pendejadas Pero en pendejadas Pues sí, está bien Pues es la verdad No le podemos llamar De otra forma Y sí, sí La verdad que A raíz de la película Yo fui más consciente Y si traigo como ese Aparta un poquito Por lo menos el rato De ver una serie O por lo menos el rato De comer con un compañero Vamos a vivir ¿No? A relacionarnos como antes Ya está el sexo No sé, le han perdido Con tal de estarse videando Ya está No, pues no Está tan padre Hay unas cosas Que debemos seguir siendo Digenteadas Claro, yo creo que hay que Total O sea, hay que tocar Yo creo que está bien Para muchas cosas Porque nos hace la vida Mucho más práctica Pero no para todo Oye, ¿cómo le estás yendo En Estados Unidos? Pues mira Justo estuve con Rafa Ley El lunes que te digo Que hubo aquí Un tema de Netflix En el San Regis Y genial Porque empezamos chiquito Nos distribuyó Pantaleón Y el primer fin de semana Fuimos Estuvimos en el ranking Cinco De películas latinas ¿No? Para público No, no Nos metimos con las major En media Ya sabes De media por copia Entonces fue genial Entonces Pantaleón Le fue echando más Y de hecho iba a tener Una vida de un mes Y ya Este fin de semana Creo que le han aumentado En 180 salas más Que para una película Independiente En español En Estados Unidos Es muchísimo La crítica está genial Está el crítico este Rob No te sé decir El apellido Que es un No me he metido Pero sí voy a Voy a acercarla Que es el crítico más bomba O sea que el tipo Solo se voltea A ver tu película Aunque sea para destrozártela Ya es ponerte una medalla Y el tipo nos dio Una crítica genial En Estados Unidos Fueron a Se estrenó en el festival De The Palm Spring Sí Que iban Iban Manolo Y Cecilia Como con miedo Porque allí en Palm Spring Ya sabes que son como muy acá Dice que Muertos de la risa Súper felices Dándoles la enhorabuena Así que la verdad Que es genial Y yo creo que Que también va a tener Una segunda vida fuerte Ahora cuando Cuando vaya a plataformas ¿No? Porque al final Va a ser como un fenómeno Hay un montón de versiones De hecho en algún momento Se llegó a hablar por ahí Que iba a haber como un festival En el que se iban a proyectar Las doce versiones De la película Y qué bonito ¿No? De eso Pues estaría padre Porque cada O sea Bueno yo Yo nada más conozco Ver la española Y esta Pero ahora voy a buscar la italiana Y este Y sé que se están haciendo En otros lados también Creo que han hecho doce Creo que Mira cuando empezamos nosotros Estaba la italiana La francesa La española Grabando a la vez nuestra Se estaba rodando la francesa La brasileña Creo que Me dijeron que la francesa Si está en Netflix Esa está seguro en Netflix La que no sé si es la italiana Porque es la primera Que se hizo Y no sé en qué plataforma está Pero se ha hecho Alemana Griega Turca Brasileña Japonesa Coreana Doce No pues El que escribió esto Bueno Se rayó No no imagínate Oye Y ahora si ya Te vienes para México O que onda O eres ciudadano Actor del mundo Pues la verdad que yo me he considerado Siempre un ciudadano del mundo Pero Pero Si que es verdad que Viajo desde el 2012 Para acá Tengo una relación con México Muy fuerte Voy y vengo Y paso mucho tiempo En los dos lados Si que es verdad que Este último año y medio Estaba trabajando muchísimo en España Y no he podido venir tanto De hecho La película la doblete Con una serie en España O sea salí del llamado Un viernes Me agarré un avión Vine El lunes me puse a rodar Y el sábado Terminamos el rodaje Fiesta de fin de rodaje Domingo avión Lunes mañana Y Frank y Suero Gracias Pero la verdad que era O sea ahora lo cuento Y dices wow Pero en el momento Para mí era un sueño En algún momento en mi vida Yo soñé El poder montarme en un avión Para trabajar Y el otro para trabajar Y además aventarte Todo Y el jet lag Y el cambio de horario El jet lag ¿Sabes qué? Me da mucho más duro Cuando vengo para acá Que cuando voy Cuando vengo hay cuatro días Que no valgo para nada Se me cierran los ojos Como un niño chiquito La cabeza Pero ya estoy Esta semana ya estoy genial Oye pues ojalá Salgan más proyectos acá Y que Para Ahora este Pues en breve A Frankie Pues mira te cuento Estrené en enero En España En Antena 3 Con la 3 Media Studios Una serie que se llama Matadero Que es una libre adaptación De Fargo ¿Te acuerdas que Fargo Hicieron la serie A partir de la De los hermanos Coen Sí claro la película Pues Matadero Muy buena por cierto También la pueden Buscar en las plataformas Pues Matadero Es una libre adaptación Sin ningún tipo de pretensión Pero es como Un conflicto En un pueblo De la España profunda En el que Parece que hay una calma Pero es una tensa calma Y cuando hay un detonante Te das cuenta Que nadie es como Como pensabas Está muy interesante Porque Porque es todo Es un thriller ibérico Le llaman thriller ibérico Y es una comedia negra Muy brillante Nos fue genial Estrenamos La segunda semana De enero Hicimos el mejor estreno De la temporada En España La temporada de ficción Que además En España El público es súper exigente Fíjate que sí Sí Y fíjate que No es tan fácil Que entrase al mercado español Sí Y nos está pegando A la ficción A nosotros Con esta no Porque la verdad Que la pegamos Y increíble Pero la ficción española Como tal Nos está dando Tenemos que adaptarnos Creo que como todos A las plataformas Porque ya Las nuevas generaciones Eso de Tienes que ir a casa A las 9 y media Para ver tu serie No El niño O el chavo O la chava O un tío De 25 o 20 y pocos Ve la serie aquí Cuando quiere Y como quiere Entonces Los índices de audiencia Ya no se pueden medir Como antes Claro Pero están obsoletos Claro Y eso es lo que está pasando Entonces el público O le das calidad O cambian Porque tienen mucha oferta Como aquí también pasa Sí Pero la verdad Que nos fue genial Con Matadero Estamos ya tíos libres De audiencia Se va a estrenar aquí En Latinoamérica Por medio de Amazon No sé cuándo Pero ya dentro de poquito Y con la hora Vamos a tener que invertir A las plataformas Porque ya Se van diversificando Tengo un amigo Que bueno Trabaja en Estados Unidos Pero me dice ¿Sabes lo que yo me gasto En ver cada plataforma? Pero pues ni modo Es la competencia Es que Ha cambiado el negocio Ha cambiado el negocio Pero para usted está mejor Porque ya tiene tanta chamba A mí De verdad te digo A mí me parece maravilloso Porque sobre todo Como latinos Estamos empezando a hacer ficción Estamos empezando a hacer proyectos Para 500 millones de hispanohablantes Entonces es maravilloso Y que yo pueda estar en España Y la gente vea La casa de las flores Y yo no hable de Manolo Caro Y la gente no sepa Quien es Manolo Caro No, no Conocen perfecto a Manolo Caro Paco León Viene aquí Y hace la casa de las flores Y entonces está allí en España Y ahora Manolo Caro Va a ir para allá Han grabado el primer capítulo De la segunda temporada En España Estaba allí Cecilia Le fue genial Como dos veces que la veo Incluso hasta la serie de Luis Miguel La ven en España Aquí se ve la casa de papel En élite En el elenco Está Ana Paola Que es mexicana Y que es la verdad Tú vas a España Y en un grupo de chavitos Vas a encontrar Un mexicano Una colombiana Un ruso Y aquí igual Aquí vas a ver cuates Y de repente Quien no tiene Ah pues al otro día Aquí en la condesa Aquí tenemos Este casi toda América Latina Entonces Pero al final es muy rico Y creo que luego Sublima el producto Porque cuando tú haces un proyecto Y no es solo para tu país Sino que ya tienes las Ya no es un fenómeno Que traspases fronteras Sino es el objetivo Que traspases fronteras Claro Hay un valor de producción Que va a sublimar el producto Entonces ya no tenemos Ningún problema En competir con Con producciones Estadounidenses O inglesas O lo que quieras Y creo que eso Al final lo que hace Es que se cree industria Se crezca Más chamba para todos Y más calidad Que al final Y que nosotros Tengamos más opciones De divertimento Claro Porque ya estamos Más exigentes Claro Porque ya te han educado Ya tienes otro paladar Y aparte Artísticamente y culturalmente Es muy enriquecedor O sea de repente Que tú veas una serie Pues estoy viendo una serie turca Pues qué bueno Que veas una serie turca O sueca O mexicana O española Qué bueno Por cierto Por cierto Hay que ver las películas Que están nominadas A los CARE Ya estamos a nada Por favor Hay muy buenas películas Véanla Pero también vayan todavía Los que no han visto A ver perfectos desconocidos Sigan en sus redes Después la encuentran en YouTube Pero mejor vean O sea así En corto Va Páselo bien Bye Radio TV Punto MX Presento Páselo bien Páselo bien Páselo bien Páselo bien Páselo bien Páselo bien